Y a esta hora establecemos un contacto informativo con Indira López, te escuchamos. Gracias por este contacto informativo que da cobertura a la agenda de trabajo presidencial cuando el jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moros, llega al Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, ubicado en Fuertetíuna, en la ciudad de Caracas, para participar en la clausura del Coloquio Internacional Bolívar y San Martín. Bicentenario de la entrevista de Guayaquil. Un encuentro organizado por el Centro de Estudios Simón Bolívar y la Red de Memoria y Patrimonio que evoca la valentía y visión del nuevo mundo sin coloniaje que mantuvieron el libertador Simón Bolívar. ¡Gracias! 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 Mi patria y sus caseríos, sus petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor, de esta tierra y de su gente, se llama sencillamente Bolívar Libertador. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por claro y por fecundo, se llama entonces el mundo Bolívar Libertador, se llama entonces el mundo Bolívar Libertador. ¡Gracias! 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 X2 Se llama pues lo merece Bolívar Libertador. ¡Gracias! Bienvenido al presidente. Y a ver ¿con esta magistral interpretación? Fue muy agradable este encuentro, se lo aseguro, general. Una excelente entrevista. Y yo le agradezco su visita. Estoy viejo y cansado. América necesita gente joven, sangre nueva. Usted ha demostrado su valor y eso no tiene discusión. Señor, agradezco sus palabras, mi general. Agradezco todo, sobre todo, ese compromiso, ese coraje, esa lealtad. Ha demostrado amar fervientemente esta tierra. Usted viene desde el sur, liberando el virreinato más rico. Mi retiro es inminente, general Bolívar. Estoy viejo y cansado. La lucha la debe concluir usted. No hable usted así, mi general. Son los inicios de una etapa bolivariana. Tiene usted en Sucre a un hombre joven, muy adelantado. Yo regresaré al Perú, pero lo haré orgulloso de saber que América cuenta con hombres capaces de defenderla hasta con su propia vida. Sus palabras me honran y me incitan a continuar esta gran lucha. Ya le expliqué ayer, mi general, que me encuentro políticamente estancado, militarmente a la defensiva. Pues son los asuntos de este continente. Hay quienes siempre cuestionan y que además se dicen llamar liberales republicanos. Le repito, mi general, le repito que es necesaria su ayuda. Sin usted podemos perder nuestra América. Usted está llamado a ser el libertador. No huya de su destino. Llevamos dos días discutiendo sobre este tema. Lamento mucho, mi general, no poder hacer que usted cambie de parecer. El objetivo principal y fundamental de esta entrevista era informarle mi determinación. Renuncio, pero partiré para Europa. Me iré con mi hija. Le repito, estoy viejo y cansado. No me gusta escucharlo hablar así, mi general. Me gustaría intentar que usted cambiara de opinión. Y yo le agradezco su comprensión. Siempre creí que, siempre me ha parecido y creí que una monarquía constitucional sería una verdadera transición para evitar una guerra civil. Pero me equivoqué. Hay quienes dicen que mi pensamiento es más bien una monarquía que se disfraza de república. Detractores, Bolívar. Detractores. De esos encontrará usted en todas partes y todo el tiempo. Pero entendamos que su decisión depende solamente del Congreso de Colombia, mientras yo debo dar cuentas a Chile y a la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Usted tiene toda la razón. Esas son más que trabas. Las Fuerzas Armadas del Perú son débiles, insuficientes, inexpertas. Lo entiendo. Claro que lo contemplo. Por eso he venido ante usted a solicitar su auxilio, don Simón. Su aporte para la liberación de todo nuestro continente del yugo español es mucho más grande de lo que usted piensa, don José. Por otra parte, debemos entender la dificultad de mantener alto el espíritu de la unidad. Reconozco que dentro de mis filas tengo a Sucre, un hombre leal, comprometido militarmente con nuestra causa. Pero le confieso que muchas veces siente aversión hacia la política. Por ello no podemos crear un doble teatro de operaciones militares en el Perú para nada. Pero es muy importante concluir que la ciudad de Guayaquil debe ser incorporada inmediatamente al territorio de Ecuador. Es decir, de la Gran Colombia. Sobre eso no hay discusión. Ya está decidido. Y dejemos que sea el pueblo quien decida a través del voto popular. Bien, libertador, ya se hace tarde. Debo retirarme para descansar y estar presente en la cena. Lo mismo haré yo. Para mí habría sido un gran honor terminar la guerra de la independencia a las órdenes del general, a quien América debe su libertad. Pero ya sabemos cómo es el destino y a él debemos resignarnos. Muchísimas gracias, mi general. La historia recordará este momento como el encuentro de dos hombres grandes que se reunieron para hablar de la libertad de América del Sur. Muy buenas tardes a todas y todos. Señor Presidente, sea bienvenido a este acto conmemorativo del bicentenario de la entrevista que Simón Bolívar y José de San Martín sostuvieron en Guayaquil hace 200 años. Hoy, tal día como hoy, fue el día final de esa entrevista que duró dos días. Hemos tenido en ocasión de esta magna fecha histórica la oportunidad de organizar un coloquio internacional que ha reunido a más de 300 investigadores, investigadoras, maestros, maestros, historiadores, historiadoras de Venezuela, de nuestra América. Nos acompañan 14 compañeros y compañeras de nuestra América comprometidos con la historia insurgente, con la lucha contra el colonialismo, el imperialismo, con la práctica sostenida de la unión de los pueblos que es el símbolo y la significación de esta fecha tan importante. Este equipo de trabajo tan amplio está integrado por la red Historia, Memoria y Patrimonio que está hoy representada acá, también con los miembros del diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar. Un saludo y un aplauso para ellos. Y también con la Asociación de Historiadores en Latinoamérica y el Caribe, Adilac, que ha instalado el capítulo de Venezuela en ocasión de este Bicentenario. Así que a todas y todos, muchas gracias. Por último, queda decirle, Presidente, que con estas jornadas, estos debates que trataron de historia, de política, de actualidad, de unión, de solidaridad, nosotros podemos decir que hay una base organizativa, un movimiento social, un movimiento intelectual, una verdadera potencia del pensamiento que está al servicio de la revolución venezolana del continente y la transformación del mundo. Así que un saludo a todas y todos, Presidente, queda de usted honrosamente la palabra y, bueno, celebremos este Bicentenario tan significativo para todos nuestros pueblos. Bueno, mis saludos a todos los presentes. He estado siguiendo por transmisión televisiva de Venezolana de Televisión y de Telesur esta importante jornada, llena de brillo, de luces, que ha hurgado en la profundidad de un momento histórico único como de película. El encuentro de dos titanes, el encuentro de los dos gigantes, el gran libertador del sur, José de San Martín, y el gran libertador Simón Bolívar. Como de película, pero real, héroes de verdad, héroes de la profundidad, de la patria grande. Nos hubiera gustado celebrar con el pueblo de Guayaquil en las calles. Allá, allá en Guayaquil, hay un bulevar hermoso, muy hermoso, que tuve el gusto de recorrer con el entonces canciller Ricardo Patiño y pudimos recrear frente a las estatuas en homenaje al abrazo histórico de San Martín, José de San Martín y de Simón Bolívar. Tuvimos la oportunidad hace años de recrear ese momento especial donde se estaban decidiendo el destino del desprendimiento definitivo de la América al orden colonial del Imperio Español. Nada más y nada menos. Yo quisiera que ese compañero con el que compartí tantas luchas desde la profundidad del pueblo ecuatoriano nos diera un saludo sanmartiniano y bolivariano. Ricardo Patiño, compañero, ¿qué significa para ustedes, los hombres del Ecuador, los hombres de Guayaquil, este encuentro, querido camarada? Gracias, presidente. Es un gusto inmenso estar aquí. No estamos en Guayaquil, pero yo nací en Guayaquil, soy guayaquileño y latinoamericano. Y quiero alegrarme de la coincidencia de que justamente estoy acá, presidente, para recordar a los queridos amigos y amigas, compañeros de lucha que estamos aquí presentes, que ese sueño de Bolívar, él planteó la importancia de la creación de una federación de estados de América. en aquella época y 186 años después, en el año 2008, con la presencia de otros gigantes, 100 años después, de otros, 200 años después, perdón, de otros gigantes como el comandante eterno, Hugo Chávez Frías, como como Ignacio Lula de la Silva, como Rafael Correa Delgado, como Evo Morales, como Néstor y Cristina, como Tabaré Vázquez, en aquella época siendo presidente, crearon y a nosotros nos tocó la operación de esa actividad. El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro Moros, con quien y junto con otros queridos compañeros, construimos, comenzamos la construcción de ese sueño de Bolívar, la visión de Bolívar, que no solamente se planteaba la construcción de esta federación de naciones, sino incluso en su carta de Jamaica, tuvo la visión de poner en la mente de los demás la importancia del ismo de Panamá y decía ese ismo va a hacer que se acorten las distancias, ese ismo va a permitir que se acorten los mercados, que podamos ser realmente una potencia mundial y que los temas principales de la geopolítica mundial, los temas de la paz, los temas de la guerra, los temas del desarrollo de nuestros pueblos, lo podamos discutir, decía él, nosotros como una gran nación americana y los otros tres continentes que aparecían en el momento en el mundo. Esa visión que nosotros tomamos, porque realmente al construir UNASUR y después ELAC, en pocos años después, justamente la hicimos con esa visión y no con esa visión limitada del mercantilismo, del unionismo mercantilista, que fue el pacto andino, que fue MERCOSUR, que solamente se preocupaba de que se pudieran negociar y transferir mercancías y intercambiar mercancías y servicios, sino con una visión distinta. Quiero decirles que los guayaquileños nos sentimos tremendamente honrados de haber sido testigos en la historia de este encuentro de dos gigantes de la independencia de América Latina. El primero y único encuentro realizado en Guayaquil el 26 y 27 de julio de 1822, que estableció también como el último empujón para la liberación definitiva de nuestras naciones. Y quiero decirles, recordar algunas de las palabras de Bolívar justamente en su carta de Jamaica que decía es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo, América, una sola nación con un solo vínculo. Ojalá que algún día, escuchen esto, tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de la república, reinos e imperios para tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. E insistía algo que ahora tenemos que insistir después de que lamentablemente han puesto en suspenso el funcionamiento de UNASUR y que esperamos retomar, decía lo que puede ponernos en aptitud a expulsar a los españoles, yo diría ahora agregarle entre paréntesis y de evitar que el imperio norteamericano nos siga sojuzgando y de fundar un gobierno libre es la unión, la unión que no nos va a llegar del cielo, él decía que no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos, por ello la creación de UNASUR y la creación de CELAC es un evento fundamental, casi a los 200 años de estas definiciones de Bolívar fundamentalmente que tenían ese objetivo muy claro, que tenía ese objetivo muy claro, lamentablemente nunca se lo hizo, hasta que esa oleada de extraordinarios líderes latinoamericanos de principios del siglo lo logró concretar, ahora nos toca y en buena hora que tenemos noticias tan frescas como el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y también con la expectativa que tenemos que ojalá se cumpla del triunfo de Lula da Silva en Brasil y en esta gran cantidad de países que están justamente encontrando en la revolución en los procesos transformadores la posibilidad de que sus naciones vivamos en mejores condiciones los pueblos siguen despertando también hay procesos hay retrocesos lamentablemente pero también hay esperanza de que las cosas sigan adelante UNASUR y CELAC el sueño de Bolívar el sueño de los independentistas de hace 200 años que se comenzó a construir hace poco ahora tenemos que retomarlo en buena hora Nicolás querido amigo querido compañero de aquella época en que juntos estuvimos construyendo la integración sudamericana y latinoamericana está en tus manos como presidente de esta querida república y en la de los otros presidentes y de nuestros pueblos también y especialmente que esa integración ese sueño de Bolívar continúe y se consolide gracias por permitir permitirme tomar la palabra acá y los felicito y les agradezco como guayaquileño porque ustedes han sustituido algo que debió haberse hecho en guayaquil que lamentablemente por el presidente que tenemos no se pudo realizar pero quiero agradecer porque han llenado ese vacío y los guayaquileños los ecuatorianos y en general todos los sudamericanos se los agradecemos de todo corazón muchísimas gracias a todos ustedes más temprano que tarde estaremos en guayaquil de nuevo junto al pueblo del ecuador dándonos un abrazo y recordando y conmemorando esta marcha majestuosa de 200 años y llevando adelante nuestros sueños yo estuve viendo hoy en venezolana de televisión parte de los debates en la mañana hay que hacer un gran esfuerzo el rector de la universidad militar bolivariana general Dilcio Dilio Rodríguez hay que hacer un gran esfuerzo con la juventud militar hay que hacer un gran esfuerzo ministra Yelitze Santaella en las escuelas iniciales escuelas primarias liceos ministra Tibizay Lucena en las universidades hay que hacer un gran esfuerzo ministro de cultura Ernesto Villegas Poljab el Benjamín en los espacios populares en la misión cultura corazón adentro en la misión Robinson en la misión Rivas en la misión Sucre para llevar el contenido de estos coloquios a la juventud a los niños a las niñas para que se cumpla un nuevo ciclo de siembra de siembra de la conciencia histórica de siembra de los valores históricos de la rebeldía independentista de gigantes como Bolívar y San Martín no podemos dejar solo en los libros o en los coloquios y en las conferencias este conocimiento tan profundo para que nuestros pueblos sepan de donde venimos de donde viene este carácter rebelde que tenemos los latinoamericanos y los caribeños de donde vienen estos sueños de independencia de dignidad de igualdad de libertad que tenemos no vienen de la nada no llegaron de la nada vienen del todo y el todo es la historia la raíz histórica nosotros aquí en Venezuela tuvimos a un maestro excepcional lo venía hablando ahora con el presidente del consejo nacional electoral historiador y profesor insignes compañero Pedro Calzadilla veníamos hablando del tema de como el comandante Chávez convirtió la historia en fuerza viva para la creación de conciencia en las batallas que dimos año tras año batalla tras batalla como trajo la fuerza espiritual de la historia y sobre todo el proceso revolucionario de independencia de hace 200 años y cada uno de nosotros se tiene que convertir en un Chávez el maestro la maestra el líder político ahorita me escribió Héctor Rodríguez hace como dos horas y me dijo estoy en una reunión presidente Héctor Rodríguez está aquí presente gobernador del estado Miranda el estado de esta región capital central y él me decía presidente estoy aquí en una reunión con los 200 bachilleres de mejor promedio de mejor promedio historiadores que me escuchan presentes maestros 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 los mejores promedios del estado Miranda en su agenda de trabajo de hoy estuvo un rato compartiendo con los muchachos diversos temas pero entonces como él es inquieto indagador y le gusta el chisme le empezó a preguntar a los muchachos quién es José de San Martín quién es José de San Martín quién es José de San Martín y lamentablemente los muchachos no sabían si saben quién es Bolívar pero no saben quién es José de San Martín lo primero que siento yo al leer el mensaje es tristeza tristeza porque es uno de nuestros gigantes José de San Martín nació allá en el sur de América pero para nosotros es tan venezolano y tan suramericano como Bolívar como Sucre tan nuestro José de San Martín y da tristeza que estemos fallando en la enseñanza de la historia viva de nuestro continente así que pensemos qué no estamos haciendo qué no estamos haciendo no pensemos qué estamos haciendo mal solamente qué nos falta por hacer para llevar todo este conocimiento motivacional al niño a la niña y al joven que está más pendiente del TikTok que de los textos de estudio hoy por hoy y no quiere decir que TikTok sea malo TikTok es bueno chévere ¿verdad? ¿quién ve TikTok aquí? levanten la mano levanten la mano sinceramente ¿quién ve TikTok? ¿quién se mete en Instagram? en Facebook a los cadetes no tienen TikTok ni Facebook ni Instagram ni WhatsApp tengan cuidado con el WhatsApp que por el WhatsApp espían a la gente bueno metámonos en TikTok creemos contenidos para TikTok donde aparezca Bolívar aparezca San Martín y cultivemos la conciencia histórica yo estaba viendo hoy como decía en Venezuela en Televisión a las 10 de la mañana en punto una conferencia magistral del profesor Sergio Rodríguez que está también aquí igual que Ricardo Patiño está a mi ala derecha aquí y de verdad que la cosa iba buena chico porque estaba explicando buena parte del contenido de este libro que con su permiso profesor Sergio quiero publicar en mis redes sociales la marcha majestuosa el encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil aquí está me llamó la atención en las primeras páginas de dedicatoria del libro él cita una carta de Bolívar a San Martín y cita una carta de San Martín a Bolívar quiero saludar de manera muy especial a también me han dicho que ha dado una conferencia magistral el excelentísimo señor embajador de la República Argentina Oscar Laborde presente querido embajador apenas hace 48 horas recibí sus cartas credenciales y lo he visto muy activo como debe ser embajador saludo a todos los embajadores y embajadoras encargados de negocio del cuerpo diplomático presentes Bolívar le escribe a San Martín desde el estado Trujillo desde Trujillo Trujillano iba a aplaudir vale aplaude aplaude Trujillano eso desde Trujillo aquí de los Andes venezolanos Ricardo el 23 de agosto de 1821 casi un mes exacto de la batalla y de la victoria de Carabobo 23 de agosto 1821 Trujillo Perú dices tú pero 1821 no estaba en libertad ahora ya desde aquí le escribe a San Martín Bolívar y le dice mi primer pensamiento en el campo de Carabobo cuando vi a mi patria libre fue a vuestra excelencia al Perú y a su ejército libertador al contemplar que ya ningún obstáculo se oponía a que yo volase a extender mis brazos al libertador de América del Sur el gozo colmó mis sentimientos carta de Bolívar a San Martín que cosa tan hermosa es una revolución hecha de sentimientos de pasión de inteligencia sabiduría de fuerza espiritual y moral que es lo que movió a nuestros pueblos y es sólo la única fuerza que puede mover hoy a los pueblos de nuevo la fuerza moral la fuerza espiritual la fe y el optimismo y la confianza en el futuro es lo único que nos puede mover hacia grandes victorias sobre grandes dificultades que nos toca enfrentar mi primer pensamiento en el campo de Carabobo cuando vi a mi patria libre fue para vuestra excelencia le dice a San Martín para el Perú y su ejército libertador al contemplar que ya ningún obstáculo se oponía a que yo volase a extender mis brazos al libertador de América del Sur así lo consideraba Bolívar a San Martín el libertador de América del Sur el gozo colmó mis sentimientos y en julio del año 22 13 de julio faltaban apenas unos días para que se encontraran estos dos titanes 13 de julio Pedro Calzadilla de 1822 San Martín le escribe a Bolívar y le dice es preciso combinar en grande los intereses que nos han confiado a los pueblos para que una sólida y estable prosperidad les haga conocer el mejor les haga conocer mejor el beneficio de la independencia lo mismo diríamos hoy el beneficio de nuestra independencia de hoy el beneficio de nuestro socialismo el beneficio de nuestro proyecto histórico dice San Martín es preciso combinar en grande los intereses que nos han confiado los pueblos para que una sólida y estable prosperidad les haga conocer mejor el beneficio de la independencia porque había muchos que decían que en la colonia se vivía mejor que siendo esclavos de España vivíamos mejor como muchos que dicen que siendo esclavos del imperio estadounidense se vive mejor siendo esclavos del neoliberalismo se vive mejor lo dicen verdad y lo repiten y más adelante en la carta San Martín le dice a Bolívar mi alma se llena de pensamientos y de gozo cuando contemplo aquel momento nos veremos y presiento que la América no olvidará el día en que nos abracemos José de San Martín a Bolívar y América no ha olvidado ni podemos permitir que olvide el día que se encontraron profesor Sergio Rodríguez por culpa del director de Venezolana de Televisión me perdí su intervención la cortaron cuando usted llegó a los documentos oficiales de qué pasó ese día o qué se supone que sucedió no se hará mucho pedir si usted me pudiera compartir esa parte de su discurso en transmisión a través de Venezolana de Televisión y de todas las redes sociales por favor Sergio Rodríguez compañero profesor gracias presidente muchas gracias por invitarme a estar aquí junto a tantas y tantos compañeros valiosos estudiando estos avatares de la historia que finalmente configuran nuestra identidad somos lo que somos y podremos ser lo que que conozcamos el pasado que conozcamos de dónde venimos porque es la única manera de saber hacia dónde vamos efectivamente esta esta reunión no tuvo testigo y a partir de a partir de eso se han generado una serie de de ideas pensamientos de lucubraciones que pueden se puede suponer que algunas se hayan hecho con buena voluntad de tratar de interpretar lo que ocurrió pero lo cierto es que el énfasis de lo que se nos ha transmitido durante 200 años está en la diferencia está en el conflicto está en los puntos de vista diferentes que normalmente tenían yo esta mañana le relataba a las compañeras y compañeros que estábamos en el evento que esa posibilidad extraordinaria que tuve de trabajar con el comandante chávez me me permitió participar en algunas reuniones con con jefes de estado y ahí se percibía también la diferencia pero quién puede pensar que esa diferencia esos diferentes puntos de vista esas concepciones filosóficas distintas ese esos antecedentes personales diferentes puedan ser el eje fundamental sobre el cual se construye la historia y yo no tengo ninguna duda que lo que ocurrió entre San Martín y Bolívar fue precisamente eso la utilización de la contradicción la utilización dialéctica de la construcción como instrumento de construcción de lo único importante que los unía y lo que los llevó a reunirse en Guayaquil que era la independencia de América no llegaron ahí en condiciones iguales y eso es básico entenderlo como relataron la exposición que nos hicieron estos actores llegaban en una situación distinta llegaban en condiciones distintas Bolívar venía como presidente de la República de Colombia y victoriosos en Boyacá en Carabobo en Pichincha en Momoná en Pichincha y con un gobierno un estado que lo apoyaba no era el caso de San Martín a San Martín el gobierno del Río de la Plata lo abandonó las fuerzas que lo seguían apoyando en Chile O'Higgins está en una situación de debilidad que se manifestaba en términos económicos en la incapacidad de apoyar esa fase final necesaria para derrotar totalmente al ejército español pero además presidente me voy a permitir unos minutos para entender cómo llegan estos dos hombres aquí porque a veces parece que que aparecieron del cielo y cayeron en Guayaquil y hay que estudiar y en el libro trato de hacer de dar a conocer los tres cuatro años anteriores para ver todo el cúmulo de dificultades lo que llamamos ahora el fuego amigo como en el caso de San Martín que era un hombre era un oficial victorioso un oficial triunfal en el ejército de España renuncia a todo ello para regresar a Argentina incorporarse a las luchas independentistas y la las corrientes liberales de la época como lo explicó muy bien esta mañana mi amigo Fernández Barahíbar aquí torpedearon la posibilidad de que San Martín pudiera tener una realización plena en ese primer momento y lo envían a Tucumán y él en el norte del país y él supone que por Tucumán vía el Alto Perú podía llegar a Lima que era el objetivo principal que él se planeaba eso se da cuenta que no es posible y empieza a pensar cómo cumplir ese plan que era cruzar a Chile embarcarse en Valparaíso y llegar al Perú y desarrollar la guerra pero todo esto que se dice en dos minutos significó meses y meses de preparación meses y meses de contradicciones fue San Martín una, dos, tres veces a Buenos Aires a pedir ayuda de su gobierno y en la medida de que las fuerzas que dominaban en el gobierno eran cercanas o no lo ayudaban o no y nunca se rindió siempre perseveró tuvo que luchar contra una salud que lo atormentaba que le hacía muy difícil la vida y no se rindió no se rindió y en Perú llegó a Perú donde tuvo grandes obstáculos por una sociedad retrógrada atrasada hasta el día de hoy retrógrada y atrasada tal vez la sociedad más retrógrada y atrasada de toda América Latina y el Caribe que le hizo imposible la gestión de gobierno le puso mil dificultades que fue venciendo que fue derrotando hasta que se dio cuenta que la única alternativa que tenía para desarrollar sus planes era recurrir a Bolívar 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 también después de Carabobo quiso inmediatamente dirigirse al sur pero primero tuvo que resolver los problemas de inestabilidad que había aquí en Venezuela los españoles que habían huido de Carabobo de la batalla de Carabobo se habían concentrado en Puerto Cabello y tenían intenciones de ocupar tal vez Coro tal vez Maracaibo y sabía Bolívar que no se podía ir al sur dejando un espacio de inestabilidad en el país pero eso lo resolvió y atravesó fue a Bogotá y si uno lee las cartas de ese momento uno ve la desesperación de aquel hombre por construir el ejército que necesitaba en el sur por construir la logística necesaria por tener los uniformes los habituallamientos para los soldados uno ve las cartas que le enviaba a gobernadores a secretarios de gobierno para que incrementaran la producción para dotar al ejército y la preocupación número uno que tenía era cómo trasladar los soldados cómo trasladar los soldados pensaba hacerlo por mar por eso era imprescindible la independencia de Panamá para poder llevar los soldados hasta Colón y atravesarlos por el Istmo embarcarlos en Panamá y llevarlos a Guayaquil eso no pudo ser posible había un mercenario inglés al servicio de Chile Lord Cochran que tenía una flota poderosa pero que finalmente lo que hizo fue también torpedear la acción de San Martín esa gestión fue imposible entonces tuvo que optar por la vía terrestre y en la vía terrestre se topó con la resistencia de los pastuzos del sur de la nueva Granada y fueron batallas durante semanas con grandes pérdidas tuvo incluso que retirarse hasta que se produjo Bomboná y se crearon mejores condiciones para poder ir a la liberación de Quito que se produce se produce después de la victoria de Pichinche entonces llegan presidente a ese a ese momento después de haber vencido mil obstáculos pero llegan en diferentes en diferentes condiciones y el encuentro finalmente yo digo que hay muchos se ha escrito muchos ríos de tinta digo en el libro se ha escrito pero el análisis yo lo sustento en en cinco documentos tres que emanan uno es un informe del teniente coronel José Gabriel Pérez el secretario del libertador que le envía el ministro de relaciones exteriores secretario de relaciones exteriores una carta que ese ese documento es del 29 de julio o sea dos días después del encuentro una carta Sucre y una carta Santander donde él da detalles y en el caso en el caso de San Martín creo que lo más importante se puede extraer de dos cartas de puño y letra de él una que le envía al general Miller el 19 de abril del 27 y otra que le dirige al mariscal peruano Ramón Castilla el 11 de septiembre de 1849 y de y de esas cartas si me permite presidente voy a leer brevemente para para eliminar esa idea de que se dedicaron a discutir y que tenían contradicciones antes que lea déjame garantizar que no vayan a cortar la transmisión venezolana de televisión por favor porque ahí fue que cortaron la transmisión cuando iba a leer la carta cuando el chisme se ponía bueno voy a hacer voy a voy a extractar porque este es un resumen tratando de hacer un resumen de las entrevistas las diferencias fueron dos las diferencias fueron dos una desde el punto de vista político Bolívar era republicano convencido mientras que San Martín pensaba que un sistema de monarquía constitucional podía garantizar estabilidad y unidad en el contexto de las naciones que estaban emergiendo en este aspecto Bolívar coincidía con él en que América no estaba preparada para instaurar sistemas republicanos democráticos a la usanza de Europa o Estados Unidos por el desconocimiento y los bajos niveles culturales de la generalidad de los ciudadanos como herencia de 300 años de colonialismo esa es una diferencia segunda diferencia desde el punto de vista militar Bolívar no coincidió con San Martín en el plan de operaciones para el Perú el protector opinaba que había que dividir el ejército para atacar en dos direcciones una desde Lima hacia el este hacia la sierra de Junín y otra desde la costa sur entre Arequipa y Tarapacá hacia el norte y el noreste el libertador era de la idea de que se debían concentrar las fuerzas patriotas y atacar en una sola dirección al ejército español como efectivamente así se hizo esas son las dos diferencias pero veamos entonces las coincidencias uno la amistad mutua entre los dos libertadores y las repúblicas que dirigían dos la voluntad de trazar una delimitación fronteriza ventajosa para ambas partes tres la aceptación del estatus de Guayaquil bajo soberanía colombiana cuatro el acuerdo para avanzar hacia una federación absoluta y completa aunque fuera solo entre Perú y Colombia con sede en Guayaquil cinco una negociación mancomunada con España seis instar a Chile y Buenos Aires a incorporarse a la federación y siete intercambiar guarniciones de los ejércitos para que hubiera unidades militares de una república en el territorio de la otra y viceversa entonces ¿cómo es posible hablar de que el encuentro se dedicaron a discutir cuando la mayor parte de lo que discutieron llegaron a acuerdos y claro lo que pasa es que influye la condición en que llega uno y otro yo creo presidente que que este encuentro es la base fundacional de la integración latinoamericana todo lo que hagamos todo lo que se ha hecho y todo lo que hagamos después va a tener siempre como primer paso como primer momento este encuentro y por eso es imperecedero y por eso ha sido muy bueno que nos hayamos reunido con compañeros y compañeras de otras latitudes con hermanos y hermanas para discutir sobre este tema y seguir avanzando en la consolidación de una idea que nos solidifique el pensamiento para avanzar en 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 esa obra yo recordaba que así como San Martín y Bolívar se reunieron también se reunieron el comandante Chávez y el presidente Kirchner y le dieron tal vez el segundo paso que a nosotros nos 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 toca continuar gracias presidente muchas gracias profesores presentes toda la red de historiadores quiero saludarlos de manera especial Alejandro López presidente del centro de estudios Simón Bolívar que nos recibió a Sergio Guerra Vilaboy historiador cubano director del departamento de historia de la universidad de la Habana a Karina Murúa historiador argentina docente y coordinadora del área de historia del foro de pensamiento crítico en Argentina bueno a todos los participantes a Carlos Oliva de Cuba también Julio Fernández de Argentina Roberto Dave Argentina Alejo Maldonado México Ángela Angélica Juárez México José Álvaro Panamá Valeria Coronel Ecuador Rafael Cuevas Guatemala Senena Aguilar Panamá Consuelo Durán Bolivia Julio Buenaño Perú bueno todos los historiadores los vicepresidentes de gobierno la alcaldesa de la ciudad de Caracas almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas bueno al general en jefe Vladimir Padrino López y a todo el estado mayor superior comandantes del ejército armada aviación guardia nacional y milicia nacional bolivariana presentes los hijos de San Martín y Bolívar y quisiera sé que el embajador de la república argentina Oscar Laborde hizo una intervención extraordinaria en la asamblea nacional y me dicen que hoy también tuvo una participación importante también al embajador lo conocimos en aquellas épocas en aquellas batallas del Mercosur de la Unasur del Parlasur y ahora el presidente de la república argentina Alberto Fernández lo ha designado y ya he recibido sus cartas credenciales y está en plenas funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario en la república bolivariana de Venezuela yo quisiera a nombre de ese pueblo hermoso que parió a un gigante como José de San Martín que nos diera también sus reflexiones y su saludo en este acto maravilloso hermoso de conmemoración y homenaje al abrazo fundacional de la libertad y la unión de Sudamérica hace 200 años por favor embajador bueno muchas gracias presidente buenas tardes a todas a todos primero agradecerle a usted de la forma que nos han recibido usted mismo a mi señora y a mí a su gobierno y al pueblo al pueblo venezolano como nos ha recibido en el caso de usted mismo y del gobierno no es una recepción cariñosa solamente ya estamos trabajando intensamente en colaboración mutua y le agradezco acá públicamente presidente que lo que conversamos hace unas horas lo estamos implementando porque la complementación la ayuda energética el trabajo común es lo que nos tiene que ir así que gracias por la recepción y también por la rápida respuesta que estamos consiguiendo en estas horas yo celebro este acontecimiento hay un intento de ocultar la historia de tergiversarla ¿no? como se repiten las cosas que increíble que se acentúen esas posibles intrigas de lo que había cuando claro se trata de tapar lo principal que eso era lo que iba a darle un impulso definitivo a nuestra independencia pero el caso de San Martín lo relataba el historiador Sergio San Martín estuvo 28 años después de ese acontecimiento sin poder volver a su patria 28 años se tuvo que exiliar y no puede volver nunca más tal era el temor que tenía la oligarquía claro después de muerto fue el padre de la patria siempre trasladando una imagen creada sin permitir trasladar su pensamiento porque además San Martín cuando gobernó lo hizo con un criterio progresista podríamos decir muy avanzado para aquella época en los lugares donde le tocó gobernar mientras avanzaba en su camino a la liberación dejó claramente cuál era el sentido y creo que lo importante del seminario es saber qué tenemos que hacer ahora hemos visto hemos tratado de dilucidar qué hicieron ellos una cosa extraordinaria y nos toca ver cómo continuar aquello a los pueblos porque qué bueno como usted decía Presidenta revisar la historia qué es la historia de América Latina si no es la historia de nuestros pueblos luchando por su liberación esa es la continuidad cada acontecimiento de la historia se puede explicar por los pueblos luchando por su liberación y en eso tenemos que estar nosotros y claro hemos logrado una década extraordinaria a través de más de una década en los 2000 supimos comprender aquel abrazo ampliando el Mercosur y mejorándolo creando la Unasur creando la Celac pero luego hubo una contraofensiva que intentó desmembrar eso nos toca ahora entonces recuperar esa posibilidad porque lo que queda claro que nuestro que nuestra región que nuestros pueblos solamente van a prosperar con una integración ¿no? van a prosperar si se apoyan mutuamente y así efectivamente fue desde los 2000 al 2015 fueron los momentos más virtuosos de nuestros países y del bienestar de nuestros pueblos así que hay que repetirlo así que me parece recordar la historia homenajear a estos dos gigantes comprender que eso se hizo porque había un pueblo luchando el ejército esperando al ejército colaborando con el ejército informándole hacia donde iban entonces en honor a estos dos gigantes y también a nuestros pueblos un celebro y pienso que esto nos obliga entonces a saber cuáles son nuestras obligaciones estos días muchas gracias presidente muchas gracias embajador Oscar Laborde embajador de la república argentina en Venezuela esto nos obliga siempre hay un despertar de una segunda ola de liberación de nuestra América que lleva su ritmo y que va marcada por todas las ideas grandes ideas de unión de unión de nuestro continente siempre las ideas justas en esta tierra de esperanza y rebeldía encuentran sus caminos y las ideas de unión para la liberación de nuestra América van encontrando su camino paso a paso pueblo a pueblo allí vamos y les digo a ustedes ayer fuimos un pueblo en armas hecho ejército y ese pueblo en armas logró expulsar el dominio de 300 años de un imperio que basaba su dominación más en el engaño como dijo Bolívar más en la superstición más en la manipulación más en la ignorancia que en la fuerza pero también en la fuerza 300 años exterminando las culturas originarias las culturas y la identidad propia de todo un continente 300 años clavando sus garras y cortando cualquier posibilidad de liberación vino el momento cumbre de la luz de la energía de la fuerza de la fuerza y de la victoria hace 200 años nuestros pueblos vivieron su momento estelar de victoria y después como tanto tanto nos lo explicó el comandante supremo de la revolución bolivariana nuestro comandante Hugo Chávez después se impuso después se impuso la traición apuñalearon a San Martín apuñalearon y expulsaron a Bolívar y murió desterrado con una camisa prestada en Santa Marta asesinaron al hijo virtuoso de la libertad a nuestro gran mariscal de Ayacucho y pasaron dos siglos para que hubiera esa ola maravillosa ese despertar maravilloso que encabezaron nuestros líderes el comandante Hugo Chávez el presidente Néstor Kirchner y todos aquellos líderes de aquella primera ola ahora vamos cabalgando un nuevo tiempo siempre le digo a nuestro pueblo siempre le digo dependamos de nuestro propio esfuerzo no creamos que caerá del cielo aunque si vienen sus bendiciones de Dios pero no nos caerá como la lluvia la prosperidad la felicidad el bienestar la independencia la paz ¿cuánto nos ha costado en estos años la paz venezolana? ¿cuánto nos ha costado mantener la independencia la integridad la integridad la unión del país? ¿cuánto nos ha costado tomar nuestro camino de crecimiento y recuperación económica con motores propios? ¿cuánto nos ha costado con motores propios? estuve reunido hace dos horas con el canciller y viceprimer ministro del estado de Qatar hablando muchos temas y él se interesó mucho en ese concepto como Venezuela ha encontrado su propio camino con esfuerzo propio y con motores propios para construir su futuro su prosperidad su crecimiento para recuperarse sometida a todos los ataques de todos los imperios sanciones recontra sanciones amenazas guerras psicológicas y ellos creían que iban a poder con nosotros no nos conocen y todavía nos amenazan no nos conocen por eso hay que conocer la historia para saber de donde venimos para conocernos a nosotros mismos y saber de donde viene tanto coraje tanta rebeldía y tanta fuerza espiritual por eso hoy digo llevamos la fuerza de San Martín llevamos la fuerza de Bolívar y nuestro destino es la victoria es la unión es la libertad que viva José de San Martín que viva el gran libertador Simón Bolívar que viva la patria grande hasta la victoria siempre venceremos 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 ahora cantemos gracias muchas gracias el yanqui teme que tú te levantes américa latina obrera no sé por qué no lo haces el yanqui teme a la revolución el yanqui teme al grito yanqui bojón yanqui bojón y viene remontando el grito rebalde del carioca y viene a unirse con su hermano el obrero venezolano américa latina obrera américa latina obrera américa latina américa latina obrera y grita con fuerzas a los pueblos del sur del coloniaje español enriqueciendo además la historia de estos 200 años de este bicentenario el presidente Nicolás Maduro ha ordenado a su tren ejecutivo elevar la investigación histórica llevarla a las aulas de clase para que nuestros estudiantes también sean partícipes de esta historia que nos une a los pueblos del sur es una orden que ha tenido hoy el presidente de la república Nicolás Maduro y también ha pedido que se abran los espacios para continuar dando el debate sobre la unidad de los pueblos y el papel fundamental que han jugado nuestros próceres como lo fueron Bolívar y San José de San Martín dos hermanos en la unidad y también en la independencia y en la lucha contra el coloniaje español se despide el presidente de la república Nicolás Maduro de este coloquio lleno además de mucho sentimiento patriótico y de sentimiento histórico por lo que fueron sumando y aportando y contribuyendo tanto Bolívar como Martín dentro de lo que ha sido ese gran encuentro con este resumen y estas imágenes nosotros vamos a devolver el contacto al estudio adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!